Tenías que enseñar el cobre, eres de cascos ligeros Pues te gusta andar con varios, no conoces el respeto Sabe cuántos llevarás, que han hecho suyo tu cuerpo Eres buena pa' fingir, porque casi me la creo Pero eres mujer muy fácil, a varios les das tus besos Y no vayas a negarlo, porque todito es muy cierto Te quise yo muy en serio, mas conmigo ya no juegas Ay, síguete dando gusto, con todos los que tú quieras Por ahí tengo otros amores, y no son unas cualquiera Pienso que querías conmigo, esconder tus malas mañas Siempre estuviste mintiendo, diciendo que eras muy santa Pensaste ya cuando esté, con él no va a decir nada No pensaste que algún día, de todo iba a enterarme Que hablándome a mí de amores, con otros me traicionaste Solo te hablaron bonito, y tu cuerpo les entregaste Ay, nos vemos mujer falsa, no pienso volver a verte Antes no te conocía, pero ahora ya sé quién eres Mujer que no vales nada, estar sola te mereces